Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues una masa de aire seco está posicionada en el país propiciando cielos claros, excepto en el norte de Chihuahua y Coahuila y pequeñas áreas de nublados en los estados del centro. El frente frío número seis se desplaza en los mares del Golfo de México y se prolonga hacia el norte de Veracruz y la región huasteca. Al parecer no avanzará más, al contrario, tenderá a retroceder hacia costas norteamericanas ya como frente caliente. Este sistema meteorológico todavía estará generando algunas lluvias y chubascos dispersos con algunas granizadas en los estados del centro. Otro frente frío se aproxima a Tijuana, pero será hasta el miércoles que haga su arribo. Del lado del Caribe se forma la potencial ciclón tropical número quince. Se localiza a doscientos sesenta y cinco kilómetros al sur de Kingston, Jamaica. Dicho ciclón que se desplaza rápido diecinueve kilómetros por hora se perfilará como tormenta tropical hacia costas. Tiene en la mira a Belice y lo estaría impactando como huracán el próximo miércoles y ya para el jueves estaría como depresión tropical provocando lluvias copiosas en Chiapas, Tabasco y parte de Campeche. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el buen tiempo para todo tipo de actividades laborales y recreativas. Dominará el tiempo soleado la mayor parte del día con incremento de nubes despertinas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los treinta grados centígrados cercanos a las playas, treinta y dos grados algunos kilómetros tierra adentro como Las Palmas. La mínima ocurrida en este amanecer fue de veinte grados y medio en zonas periféricas, escasos veintitrés grados en centros urbanos. Adelante, Karina. Pues por lo pronto ya se siente un poquito más fresco los amaneceres, ¿no, maestro? Así es, Karina. Fíjate que lo que ha estado cambiando en sí no es tanto la temperatura, sino la humedad relativa. Como tenemos humedades relativas un poquito más bajas, por supuesto, esto lo percibe la piel del ser humano como ambiente más fresco. Claro. Muchísimas gracias, maestro. Buen inicio de semana. Muy buenos días.